En medio de un panorama hollywoodiense marcado por las rupturas y el desamor, todavía queda un huequecito para la esperanza. Algunos finiquitan sus relaciones y otros dan paso al amor, como Hilary Duff, que confirmaba hace unas horas su historia de amor con Jason Walsh, su entrenador personal. Durante una entrevista para Fox 5 Live, la joven actriz fue preguntada por las fotografías en las que aparece en actitud cariñosa con el joven y la respuesta fue contundente. Admitió que se conocen desde hace tiempo, se divierten mucho juntos y que es un chico genial. Es lindo tener esa emoción en la vida, añadió la actriz. Es la primera vez que la también cantante reconoce este noviazgo. Hasta el mes de febrero de 2015 Hilary estaba casada con Mike Conry, jugador de hockey con el que contrajo matrimonio en Santa Bárbara el 14 de agosto de 2010. Ambos comparten el cuidado y educación de Luca Cruz nacido en 2012. Cuando anunciaron su divorcio, Hilary aseguró que ambos estaban muy enamorados y que fueron felices mucho tiempo, pero hubo un momento en que las cosas no marchaban tan bien como para permanecer juntos. El pasado 16 de abril el deportista llevó su divorcio hasta los tribunales de Los Ángeles para lograr la custodia compartida del pequeño.